Mirando correr el río Le dije casi en silencio vas a tener que andar mucho para ganarle a mis sueños Y sobre la arena fresca la cabeza dibujé de un amor imposible que me escribía de Santa Fe Fue una noche correntina y aquellas que nos igualan Estaba la costanera conversando con el agua Enero estaba fundiendo sobre el río su calor Y junto al perfil querido puse mi vena de berriador Mira que cabeza loca poner tus ojos en mí Yo que siempre ando de paso no podré hacerte feliz Olvídame te lo ruego yo soy como el Paraná Que sin detener su marcha ves a la playa y se va Que sin detener su marcha ves a la playa y se va Fue una noche correntina Y aquellas que nos igualan estaba la costanera Conversando con el agua Enero estaba fundiendo sobre el río su calor Y junto al perfil querido puse mi vena de berriador Mira que cabeza loca poner tus ojos en mí Yo que siempre ando de paso no podré hacerte feliz Olvídame te lo ruego yo soy como el Paraná Que sin detener su marcha ves a la playa y se va Que sin detener su marcha ves a la playa y se va